Hola a todos, bienvenidos a El Lápiz de Luna. Yo soy Luna y hoy te voy a enseñar a hacer este dibujo. Este está hecho a base de la técnica monocromática, que es nada de color, solamente escala de grises. Es una técnica bastante sencilla, pero sí tiene sus ciertas mañas que debes tomar en cuenta antes de querer realizarla. Y es lo que te voy a enseñar. A lo largo del video te voy a ir dando tips y consejos para que pues esta técnica te sea más sencilla a la hora de que tú la realices. Y pues sin más que decir, vamos con el video. Espero que te guste. Los materiales que vamos a ocupar son papel, por supuesto, difuminos, lápiz o lapicero. Yo utilicé una punta de 0.7 milímetros, mi goma moldeable, por supuesto. Y carbón o carboncillo en cualquier presentación que tengas. Tienes que tomar en cuenta, y esto es muy importante que lo tengas en claro, no importa si tomas de referencia imágenes de Google, Instagram o lo que sea. Siempre es bueno tener alguna base en que guiarte en cuanto a las proporciones, iluminación y texturas incluso de la ropa y el rostro. Es importante que lo tengas en cuenta porque muchas veces las personas se frustran cuando toman imágenes, ya que pues es una especie de plagio, pero cuando sirve para practicar no hay ningún problema. Lo que comencé haciendo fue un sketch de lo que quería hacer y después lo borré con mi goma moldeable, simplemente quitando las líneas gruesas y dejando unas cuantas ligeras de referencia. Se borra bien todo. Y utilicé este lápiz en 6B de creta color para comenzar a hacer las sombras. Algo que me gusta mucho de este lápiz o lapicero, la verdad no sé cómo decirle, es que todo es carboncillo. En sí no es como un lápiz normal que es de madera y dentro tiene el palito de carboncillo, sino que este lo puedo utilizar en cualquier ángulo como lo estoy diciendo en este momento y va a seguir rayando de la misma manera. Solamente tiene que tener una superficie lisa. Para lo que utilicé este lápiz fue absolutamente todas las sombras, todo lo que tenía que ver con sombra o coloreado lo hice con este lápiz. Una vez que tengas tus sombras realizadas, vas a difuminarlo todo con un difumino. No importa el tamaño, incluso puede ser con tu dedo un paño de papel enrollado en tu mismo dedo y así evitas que el calor de tu cuerpo maltrate el papel. Cuando yo descubrí los difuminos fueron mi completa salvación porque yo siempre utilizaba papel de servilleta, de esos de cocina, de esos normales o mi dedo, lo cual hacía que mis superficies o mis sombras no salieran totalmente uniformes, ni parejas, ni estéticamente correctas, ni agradables a la vista. Así que estos fueron mi completa salvación. Los amé desde el primer momento en que los vi, los compré y no me arrepiento de haber gastado el dinero en ellos. Son muy y extremadamente baratos. Una vez que les agarras la práctica a los difuminos, tienden a ser hasta tu propio lápiz, no necesitas utilizar otro porque aparte de que son muy durables, si la punta la necesitas tal y cual está, así como yo las tengo negras, de mucho carbón que han absorbido, los utilizo para marcar detalles. Incluso son mis propios lápices, no necesito utilizar un lápiz a menos que sea totalmente necesario. Una vez que difumino todo, agrego otra capa con un lápiz 9B, que es obviamente más fuerte, tiene más intensidad y esto me permite marcar más las sombras. Van a ir notando que casi no utilizo mi lápiz de la punta más delgada, no este, sino el de 0.7 milímetros, porque tengo un número 1 en difumino, lo que me permite hacer pequeños detalles y si le quiero poner la punta más delgada y más fina, con una lija gruesa, no tan delgada ni tan gruesa, sino como que intermedio, le sacas punta lijándola y con eso tienes un lápiz alternativo y pues te sirve bastante bien. Lo que me gusta hacer con el 9B es marcar las sombras que se supone que van más profundas, las que van más contrastadas. Y de esta manera me puedo guiar para el momento en el que tengo que ponerle el color. Es muy importante y demasiado importante que tomes en cuenta que entre capa y capa, y aún más cuando lo estás difuminando, va a ser mucho más difícil borrarlo. Así que ten en cuenta esto para que cuando comiences a hacer las sombras, las que se supone que vas a hacer las finales, utilices una muy muy baja intensidad, como lo incluso es un 2H, para que no tengas problemas a la hora de querer borrarlo. Y puedes remediar los errores. Es por eso que te digo que no tiene nada de malo utilizar imágenes de referencia. Te va a ahorrar bastantísimo tiempo, así no tienes que preocuparte por de dónde viene la luz y por los esquemas de iluminación. Otro tip que te quiero dar para que las iluminaciones te queden mucho más marcadas y nítidas, es que utilices una goma de borrar dura y con un cúter le hagas una línea recta, y de esta manera las esquinas las utilices para hacer las iluminaciones más marcadas y nítidas. Y por cierto, utiliza una brocha de cerdas suaves, es muy importante que sean suaves, para que no manches tu trabajo. Si hay un caraboncillo de por medio y utilizas tus manos, vas a hacer un completo desastre y no se va a borrar, va a ser muy muy difícil. Puede borrar esas cosas que se quedan cuando tú limpias el papel con tu mano. Siempre utiliza una brocha, es muy importante. Entre más y más agregas capas, vas a ir notando como la profundidad y más que nada el relieve de tu dibujo empiezan a sobresalir. Se va a notar mucho más el contraste y va a ser mucho más bello a la vista, porque el contraste siempre es bueno, siempre lo he dicho, el contraste es de las cosas más importantes. Y comienzas a borrar todo lo que no quieras, ya que es caraboncillo y es muy sencillo, sea menos que utilices tus dedos, es muy sencillo de borrarlo. Más que nada cuando es un borrador duro. En cuanto a detalles, puedes darte la completa libertad de utilizar un lapicero o un lápiz que tenga la punta muy fina. Esto te va a ayudar a resaltar mucho los detalles y darle más independencia a cada una de las partes de tu dibujo. En este momento estoy poniendo un color negro. Sé que muchas personas no son muy fans del color negro en cuanto a sus dibujos de caraboncillo. Yo en lo personal soy muy fan de este modo de dibujar. No sé si es una técnica en sí utilizar el color negro para cuando estás utilizando caraboncillo, pero a mí siempre me ha funcionado darle un contraste demasiado hermoso a mis dibujos. Muchas personas que conozco no les gusta utilizarlo y no los culpo ya que el color negro es muy difícil de borrar y aún a veces estando en el papel es casi imposible. Pero por esa razón te dije y te expliqué que utilizaras dos intensidades diferentes de caraboncillo para que te basaras en esas líneas y en esas sombras, así no tendrás muchas dificultades para cuando quieras borrar el color, ya que no habrá necesidad. Si te das cuenta, el color negro tiende a contrastar de una manera hermosísima cada una de las sombras, cada uno de los rasgos, el cabello y más que nada porque el lápiz al ser un carboncillo muy duro te permite crear bastantes detalles y más que nada los prismacolors, incluso cuando son suaves, su punta tiende a ser también muy dura cuando es muy fina y eso está bastante chido porque te permite hacer los detalles como las líneas del cabello, como las notas en la parte de arriba. Algo que me gusta mucho, aunque lleva también un poquito de cansancio en las manos, es de que el color negro se difumina bastante bien con los difuminos y pues esto te permite mezclar todo y el resultado es bastante, bastante increíble. Sé que ya lo dije mucho, pero el contraste es sumamente importante. Quiero que vean esta comparación, el color negro le dio un cambio totalmente drástico al dibujo. El acabado es mucho más profesional y más elegante y más bonito a la vista, más que nada. Eso es uno de los errores que cometen los principiantes en el dibujo cuando tratan de utilizar el lápiz o carboncillo, que siempre se limitan más que nada a eso, al borrador y a un lápiz y no van más allá por no querer digamos que batallar o simplemente no tienen una perspectiva diferente de lo que es en sí los colores. Sé que esto no tiene nada de colores, pero es una de las razones por las cuales esta técnica me gusta bastante y llevo haciéndola muchos años. Cuando utilizas colores es muy sencillo mostrar sentimientos hacia una hora por los colores más que nada, porque ellos te transmiten algo, pero cuando es blanco y negro o bien monocromático tienes que hacerlo todo mediante la técnica porque nada más distrae tu atención más que eso, la técnica. Es el mismo término que se utiliza en la fotografía. Siempre tienes que tener en cuenta la composición de tu obra. En cuanto al dibujo, si sabes utilizar bien tus materiales, no importa si son caros, no importa si son baratos, no importa qué tipo de materiales, no importa si solamente tienes tus dedos y un lápiz, como yo lo hice muchos, muchos años, siempre y cuando sepas utilizar tus materiales en su máximo potencial. Es lo que trato de transmitirte en este momento. Sé que tal vez suene muy complicado entender toda esta onda, pero simplemente con el hecho de que te guste el dibujo ya es un win, es un win total, porque eso te va a armar de pasión y la pasión es muy importante cuando se trata de hacer una obra o un dibujo. Para el área de la playera, lo que hice fue subir el tono en gris dos veces, lo que significa que ya no utilicé el color base menos intenso, sino utilicé el 9B para hacer la iluminación de la playera, ya que como es negra, no iba a quedar utilizar el mismo tono de piel, así que para las sombras tú utilicé solamente el negro. Si me llegas a preguntar por qué simplemente no puse el color negro de base en todas las áreas, es por lo que ya te comenté. Primero, es mejor tener las sombras ya hechas con una intensidad menor para no tener que echarlo a perder, porque el color no se puede borrar tan fácil. Pero más que nada es una ayudadita. Cuando tienes una base oscura, en lugar de poner el color negro en sí, encima del papel muy muy claro, es más difícil cubrir todos los detalles. Así que eso te da una pequeña ayudadita y pues no batallas demasiado. Quiero que tomen en cuenta que yo no le saqué punta ni una sola vez a mi color. Y eso que he visto muchos muchos artistas en YouTube, amigos míos también, que se gastan un lápiz en una sola echada. Yo no, yo trato de utilizar toda la punta en todos sus aspectos. Cada que estás dibujando desde un ángulo, volteo el lápiz para que me permita utilizar la puntita de ese lado. Así utilizo todo el carboncillo de todos los lados y le saco el máximo provecho. Así no tengo que desperdiciarlo demasiado. No se grabó cuando estaba haciendo el brazo, lo cual me pone muy triste. Pero de igual manera ya verán el resultado es muy bueno cuando difuminas de buena manera. Y pues cuando le sacas partido en sí a la iluminación. El color negro en la playera, como ven, sí tuve que darle bastantitas pasadas porque fue muy difícil llegar a ese color intenso. Lo bueno de esto es que el prisma color negro, tengo los prismas color premier, son muy muy intensos, lo cual solo me permitió, más bien me dejó hacer cuatro capas y con eso fue suficiente. En la mano, no les haré clases de cómo hacer manos porque no soy la mejor para decirlo. Simplemente utilicé lo mismo, le saqué punto a mi difumino, lo difuminé todo, utilicé el mismo color de intenso de base que es el menor de todos, ya se me olvidó cómo es. Y después fui agregándole más capas y más capas difuminando una tras otra y al final pues utilicé el color negro. Fue muy difícil ya que cuando no utilizas bien las sombras, las manos llegan a deformarse demasiado. Y no solo las manos, cualquier área del cuerpo que no difumines bien, más que nada que no hagas bien las iluminaciones y las sombras, va a ser muy complicado de arreglar. Ya que cuando se trata de iluminación es más que nada dejarlo así, no ponerle nada. Y si te equivocas, pues puedes llegar a deformarlo. Como es en el área de la muñeca, no sé si ven, tiene un grumo ahí que no va ahí. No está bien, más adelante lo borro y lo corrijo, pero es importante que siempre te alejes de tu... Es algo que yo hago. Siempre me alejo de mi dibujo y como que cierro los ojos para ver si está bien. O igual le tomo una foto y la volteo. Siempre que volteas una imagen, o sea, de modo espejo, se ven más los errores. Así que creo que es un buen tip que les estoy dando. Si quieres ver los errores de tu dibujo, las proporciones, tómale una foto con tu celular o con la cámara o con la que sea que tengas y voltealo. Si no tienes opción, simplemente puedes pedirle ayuda a tus amigos o tus familiares que estén ahí si ven algún error. Y si no lo hacen por ser, digamos, que otro punto de vista porque no son dibujantes, simplemente nunca pierdas de vista tu imagen de base o referencia y con eso te va a ser más que suficiente para corregir todos tus errores. Aquí ya le estoy dando los últimos detalles con mi lapicero de 0.7 milímetros, como ya dije. Y al final, por supuesto, el color negro. Notarán que una vez que se termina el proceso de ponerle el color negro al final y difuminarlo todo completamente, el dibujo simplemente cobra vida. La sola mano sujetando el cigarrillo cobra vida completamente. Sientes que es algo que está ahí, que está vivo. Y eso es lo más genial del dibujo, que estás satisfecho con tu trabajo. En esta etapa yo lo hubiera dejado así, pero no podía ya que el humo necesitaba resaltar del fondo. Y no quería ponerle el fondo ya que estoy realmente mala en cuanto a hacer fondos sólidos, pero al final me gustó el resultado que le dio, le dio más textura. Y una vez quitando y dándole más intensidad al fondo y quitando todas esas sombritas que hice del humo, el humo resaltó bastante bien y eso es lo importante al final, que sirvió. Y si no, de igual manera me hubiera gustado el resultado ya que el fondo no lo hubiera echado a perder ya que la mujer, la chica, resalta demasiado bien. Así que no hubiera sido demasiado problema. Una cosa que sí quiero que jamás se quiten de su cabecita es de que una vez que empiezas un dibujo, y lo sé porque me ha pasado, sé que te vas a deprimir, o sea que te vas a decaer, porque tal vez no te está gustando como queda, tal vez no es como lo esperabas, pero el resultado siempre va a ser bueno, siempre y cuando no te rindas. Es muy importante que no te rindas, porque entre más te esfuerzas a ti mismo y más te dediques a terminarlo, entre más te digas, sabes que yo puedo, sé que voy a hacerlo bien, mientras tus amigos te digan que eres un artista, que eres talentosa, que tú sabes lo que haces, que puedes hacer mucho mejor que eso, como gracias al cielo, yo tengo a mis amigos que siempre me dicen lo mucho que valgo en el dibujo, y que soy muy talentosa, y gracias a ellos me dan muchos ánimos de seguir en esto, y más que nada los comentarios que me dejan en Instagram, que muchas gracias a todas esas personas que me apoyan, pero siempre vas a poder hacerlo mientras tú quieras, y nunca, nunca te rindas, porque el resultado siempre va a ser bueno. Yo estaba escéptica sobre este dibujo, y al final me gustó bastante el resultado. Recuerda que la práctica hace maestro, el dibujo requiere constancia y disciplina, no serás mejor si no practicas, pero jamás, jamás dejes que nadie te diga que no lo puedes hacer, y jamás te rindas. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte, y compartirlo con tus amigos, eso me ayudaría bastante. Gracias por quedarte hasta el final, y nos vemos en la próxima.